Al menos 17 personas han muerto y otras 40 han resultado heridas por el estallido anoche de dos coches bomba en el centro de la capital iraquí, Bagdad. Además, 12 soldados iraquíes resultaron heridos en otro ataque en la provincia de Ambar, donde el gobierno iraquí lanzó hace un mes sus operaciones contra el grupo Estado Islámico. El primer ministro canadiense ha visitado Bagdad para dar su apoyo a su homólogo, Haider al-Abadi. Este ha señalado que desde que comenzaron las operaciones militares, la situación ha mejorado sensiblemente en el país. El grupo Estado Islámico se retira y es débil ahora. Gracias a Dios hemos liberado todos los territorios de la provincia de Diyala y la mayor parte de Salahuddin, y Bagdad es más segura que nunca. Un total de 812 iraquíes han muerto y 1.700 han resultado heridos durante el mes de abril en Irak por el terrorismo, según las Naciones Unidas. La mayor parte de ellos eran civiles.